Este resumen es auspiciado por Garín Propiedades, por la divisional D, categoría abierto, torneo, clausura, fecha 1, en el complejo Fortín Cancha 2A, se veían las caras, la resaca versus Unidos Podemos, el equipo resaquero que debutaba en la divisional D como campeón de la categoría E. Por el otro lado de Unidos Podemos quería sacar la mala cara que tuvo en la divisional C, descendiendo en la última posición y la va a tener realmente difícil porque la resaca le propinó 6 goles al conjunto de Unidos. Así que buen debut del conjunto negro que los 6 goles lo hizo Gustavo Calveira en 4 oportunidades. Se llevó la misma cantidad de chop de estrella Galicia, este número 38. Luego Juan Barrios y Santiago Sugliano hicieron los restantes goles. Luego la resaca en la próxima fecha jugará frente a Gulp y Unidos lo hará versus Los Patas. Recién acaba de terminar el primer tiempo, fue un vendaval del conjunto resaquero que hizo 6 y pudo hacer un montón de goles más. En este caso hacían una dominada, había gran atajada del guardameta y el otro jugador de la resaca la mandaba a guardar. La resaca que tiene la posibilidad de ascender dos divisionales en un año. Empezó con el pie derecho, la resaca puntero por diferencia de goles. Unidos Podemos también por diferencia de goles. Es el colista de la divisional.